Bienvenidos al canal Noticias Militares. El día de hoy traemos la siguiente información. La Policía Colombiana, a través de su Dirección Antinarcóticos, Área de Aviación Policial, se encuentra evaluando la posibilidad de adquirir nuevas aeronaves de los tipos Sombrero RJ-135BJ Legacy 600 Hierbas, Leonardo, ATR-42A500. Este nuevo proceso tendría como objeto el crecimiento sostenible de la aviación policial, aumentando así el componente de transporte aéreo y garantizando de paso la cobertura de la acción policial en todo el territorio nacional, proyectándose para ello la compra de unas tres aeronaves en total. Modernización de una flota obsoleta. La incorporación de los Legacy y ATR-42, hace parte de los proyectos de modernización del inventario de aeronaves de a la fija de la policía, ya en gran medida obsoleta y costosa desde el punto de vista de los mantenimientos para su sostenimiento operativo, esto debido a que en la actualidad se emplean 147 plataformas aéreas de 11 diferentes fabricantes y distribuidas en 20 líneas distintas, lo que hace particularmente elevados los rubros de huella logística que destina esta institución para ello. El fortalecimiento de las capacidades operacionales de la aviación policial, significará un aumento en las posibilidades de repuesta efectiva ante situaciones que afecten la seguridad o el orden público, contando además con los recursos para la atención de emergencias naturales, protección de recursos ambientales, combate efectivo a los delitos asociados a la minería ilegal y por supuesto un mayor apoyo logístico a nivel nacional. Con este proyecto se busca adicionalmente aumentar la oportunidad de inmediates del servicio policial, reduciendo además la huella logística por la eliminación de líneas de aeronaves y aumentando las capacidades de mantenimiento y soporte técnico de esta fuerza.